Cosa de la Olímpica El Mata Culebra de Olímpica Estéreo, véalo y verá Cincuenta, cien Ciento cincuenta, ciento setenta Ceney, ¿qué estás contando ahí? La culebra que me la pagó Olímpica La de Flamingo ¿Cuánto debías en Flamingo? Ciento setenta mil Me pagó la culebra Olímpica Si cumple y si paga las culebras Hola, Olímpica pagó mil culebras Tenía una de ciento de seis mil pesos Me lo pagó, gracias No se quede callado Denuncie Llame a Olímpica Para que te mate esa culebra